Y este es el primer saludo a Tío Virgen María y Gloria Madrecita que estás en el cielo, ¿quién te lo será tú por nosotros? Tú que sabes que no te adoramos, solamente te veneramos Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito entre las mujeres Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito entre las mujeres Madrecita que estás en el cielo, ¿quién te lo será tú por nosotros? Tú que sabes que no te adoramos, solamente te recordamos Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito entre las mujeres Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito entre las mujeres Y gracias al pueblo católico que alabas Señor Y tú cantar serás por nosotros, a ti te dedicamos a ese canto Así es Así es Amén 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 Amén